Mira, misión y todo, podemos ir haciéndola Va, tírate Bueno, todo el mundo tenéis la misión Vamos a hacer 5 del tirón Y vamos a conseguir el 4.93 Y nos ponemos a hacer míticas en W Sin esperar ¿Estás muteada por algún motivo? No, no estoy muteada Os tengo a todos Bajo porque el otro día Tenéis un montón de ruido ¿Verdad ahora? Te hacíais un montón de ruido Era hecho una pajarería Vuestras voces me molestaban Pues sí ¿Qué? 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 ¿Esto era vos? Sí Oye, tío, venga, pillas más Es que no puedo En plan que me tunean cada vez que pillo algo A mí no me han tuneado Claro No, su Olympia no tiene Hostia, encima empujáis a los bichos Máquinas Fijes mal. A fijos. Fairy Tail. Me ha fijado Fairy Tail. El mejor que va a encontrar en toda la fucking line. Ah, vale, pues yo cogí lo del otro lado pensando que era por ahí. Tengo una pesta de placas. Estoy silenciado. No, yo te escucho. Oh, parece que no. No me... ¡Noooo! Me han horrorizado. Te lo he quitado. Te lo he quitado. Te lo he quitado. Dios, quería hacer daño, tío. Mira, casi. Así quiero las vidas de la gente cuando estemos haciendo míticas, eh. Gracias. ¿Cuándo...? ¿Cómo? ¿Cuándo has estado dos veces a punto de morir o qué? No, yo no. Yo no he visto eso. ¡Yo no he visto eso! ¡Yo no he visto eso! ¡Vida no te ha faltado porque has sobrevivido, no? ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué leclado! ¡Se metía a defensivo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué por cierto? ¿Es lo que debes hacer como DPS? ¿Ponerte defensivos? No, no. Se tiene que poner en el juego para que le suba el DPS. Claro. Por cierto, se me escucha en el stream, ¿no? ¿Había entrado y se me escucha? Sí Por eso, la verdad Vale, vale, es por eso Que se me escucha bien Es que hay veces que no se me escucha Y se me va a la pinta ¿Aquí no ha venido vos? Ni idea No me conozco la instancia Estoy yendo para adelante Yo solo espero Yo solo espero Que jamás pongan esto en Miriko Plus Porque la cantidad de bichos Que ven cacheando Y que tunean Impresionante Y encima del horrorizado este Vamos Perfection Sí, la warning Claro que sí Las semanas que tienes que ir a Templo Oscuro La raid No, pero esto no lo van a poner de mítica No, estaba diciendo Que espera, que esto no lo pongan nunca de De mítica Lo más lejos que han puesto Era la lección, ¿no? Porque soy la primera, ¿no? Pablo, Pablo, Pablo Que yo ya estoy aquí Esperándote Ah, vale Es que estaba poniendo una cosa Lo siento Ya estoy Ya estoy A ver, te voy a poner No Incapacitado 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 Yo soy desincapacitado El área que está en el suelo No lo ha puesto dos minions, ¿vale? Esa área tan bonita dorada ¿Dos minions? ¿Dos minions? ¿Dos minions? ¿Dos minions? Tiene algún problema Le llamo así ahora Ah, vale, vale Ah, está doble Bienvenidos a la grieta del invocador Invocador Vale, Pablo, tira una cosa Que no tengo Que estoy stuneado Estoy silenciado Ya, ya está, ya está Por cura Por cura ¿Al carajo o Millu? Así quiero que cures en las míticas Casi Sí, seguro Muriéndose Millu Casi también Primero Ha muerto Porque estaba incapacitado ¿Vale? Y te has pasado con los minions Otra vez Hostia Con el Ahora estoy silenciado La verdad es que El que pasa ha sido Johnny, no ¿Libero? Sí Eh Sí, sí Yo he liberado Cuidado con los fantasmas Hostia ¿A partir de cuánto Aparecen los afijos ahora? ¿A la mítica 3 y 6? ¿O cómo? No, en la 8 ¿En la 8? ¿Hasta la 8 no hay nada? Hasta la 8 tienes una fijo solo Ah, pero ahora mismo solamente Está tiránica y ya está Puesto ahí las piedras Porque como casi no cura Ayú Padilla Qué mal es, Fogo Buenas tardes, pero bueno No, no abandones Ya está Que no, casi Que tenemos 5 años Si te picas Que yo me he puesto de DPS Nomás que es para que cures tú, casi Si te picas Si te picas ¡No, que me voy al vacío! ¿Cuántas veces me he ido? ¿Me voy al vacío? Si te picas No, que me voy al vacío No, venda No, no, venda Pero si estoy esperando Mira que bien estoy aquí esperando Uy, se me ha escapado el escudo Uy, vaya What a surprise No, silenciado No puedo tirar a consagración, eh Pero si a Valorio A ver si todavía no había llegado ¿Qué tal se puede pegarle al boss? No, no hay boss El boss se pone a cascar aquí El solo Pues si Ah, que hay un boss ahí Metió en la bola esa Pero está hablando solo Uy, estoy horrorizado Oye, no se supone que a mí Me debería usar Me debería dejar usar Esto Me debería usar Porque lo voy a decir Me debería dejar usar Mi racista Para poder quitarme el fea Sí, debería Pues no me ha dejado ¿Cómo lo has llamado? ¿Racista? Claro que es así Una venida racial ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Qué error! ¿Qué has hecho? Ah, eso es el boss ¡Hostia! Ese boss Por cierto Mike Intenta meter ahora De DPS nada más Que parece que el juego Se vuelve loco Intenta emparejarnos Con dos healers Y dos DPS Y falta un DPS siempre ¿No he quitado lo de healer? Sí, no No, es que has marcado como healer Y DPS Marca solo como DPS Para que entre más rápido Sí, sí, sí ¿Qué es el juego? Se cree que solo hay entre dos DPS ¡Vamos! Ya hemos terminado No he hecho ni parto Siguiente Espérate Vamos a completar las misiones ¿Qué misiones? Yo no las he cogido ¿Has cogido las misiones? ¿Has cogido las misiones? ¿Has cogido las misiones, verdad? Yo sí Yo sí Bueno, vamos a que lo den La eliminamos Qué chita, ¿eh? Hostia, aquí yo me han dado un hombro 4,67 Vais a reír Pero la pota me mejora Claro, claro Claro, claro Si eres 4,40 de basura Con una venta hecha Te acabo de decir Te digo A mí me han dado unas muñequeras Que me mejoran también, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate ¿Sin encantamiento en el arma? Yo no te invito, ¿eh? ¿De quién? Si me salió ayer, tío Gracias Hostia Eh, quita cola, Pablo Que quito lo de Hitler Porfa Quítala Vale Ahora sí, ya está Venga, dale rápido Ponersele a Atrix Lo tenemos Vamos a poner, tío Pero sigue volviendo a poner 1, 1, 2 Por la cara Y ponerle barra gay Y así sabes quiénes son Falta Johnny ¿Qué nos falta? Yo soy el segundo siempre Porque tengo el Leatrix Cosa que tú no tienes Los que tengáis el Prime Los que tengáis el Prime De Amazon Recordad Reclamar el Fallout 76 Que lo están regalando, ¿eh? Porque no funciona Ah, pues irame Ya, mete Gracias por avisar Está bien actualizado Es malísimo, ¿eh? Yo me lo descargué el otro día Ciento tantos gigas Y dije, venga Vamos a hacerla más Ahora Ya está ¡Hala! ¡Olé! Los demás no tienen el case tampoco Claro que sí No, no me sale Uy Pues sí, lo tengo Tienes llave Ah, espérate No, claro Es que lo que no tengo es llave Pero seguramente es porque lo tengo desactivado Ah, me tengo que lo guiar y todo Anda, hombre, pasa A ver Si nunca me hagas algo Nada, yo tampoco Pero lo tengo Voy a... ¿Cómo se salía de distancia? ¿Cómo se llama? De hecho ¡Hombre! ¡Meno más! ¿Cómo se llama? Eh... El Adon El Adon No, no es un Adon Es un Wic Auras Sí, es un Wic Auras ¿Qué es? Ah, puedo compartirlo Un Wic Auras Hostia, se me ha olvidado comprar runas de celeridad Tendría que haber comprado runas para ir más rápido Uy, esta más morra no me gusta Pero por lo menos no tunean a la gente Toma, ven, yo te pongo el totem Toma Ya, Pablo Te pido que el totem Espera, ¿Esto no cachean nada? No Y si hay, hay paredes, tío Pijama, pijama, pijama ¡Me he caído el fuego! Toma Si, la verdad Creo que en la burning cruzada de las paredes eran de... Eran de... De poliespand, de este, transparente Espera, lo joder Esa entidad me la duven, eh ¿Qué? Pues como si no A lo que están durando ¡Ah! Muchas gracias, Cassandra Estamos yendo muy lento, eh Ves, ya pues te asustaba Venga, venga Que hay que llegar al fondo Que no van a parar de salida Sentida Si, si Tendría Tío, por favor Que se muera Millu otra vez, tío Millu es como Kenny, tío Yo no sé por qué se tiene tanto daño Porque he quitado el agro al burto No ¿Tú crees? Eeeeyy, relax, NeverHalways. Eso se lo he llamado yo. ¿Qué? Eso se lo he llamado yo. ¿Por qué es el tanque? NeverHalways. Porque es el que tiene que poner la cara, efectivamente. Tú, que lluvia de fuego ni que niño muerto, muérete. Toma, golpes blancos. Perro. ¿Tenéis la llave? Eh, no, pero os pongo otro totem aquí ya, por si queréis. Uy, no tengo tan peces. Ah, que es de malla, me cago en la puta madre. Yo no lo tengo. No sabe ni lo que es. ¿Cómo no hay? No puedo coñar a todo. Me pone 6k de escudo, es el avalorio, abre. Eh, ¿te habéis caído para abajo? Sí. Bueno, no nos hemos caído, nos hemos tirado. A ver. Vamos, para adelante, va. Yo la puerta, yo no sé si se abre. Burtout. Casi en la puerta esperando y nosotros pegándole al boss. No, y te pongo a ti la mierda esa de movilidad. Vete ponemela a mí. Gracias. Vamos, anda. Gracias. Mira a Johnny, mira a Johnny. ¿A quién se la ha puesto la infusión? Ah, Johnny. ¿Me la has puesto a mí? Sí. Claro, vale, vale. Digo, porque en el... No, no, es que en el boss... Pues a mí... Pulsa él. Te vas a decir que no, pero también me sube, eh. Y tengo más ya, por si bien quieres. Claro que... Claro que te subes y eres 4... Ah, pues eres 460 ya casi. Ah, 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 ah. Ah, stay alive. Stay alive. Stay alive. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Pain in life. ¿Eres tanque, Burtout? ¿Por qué tienes puesto el arma de tanque? Tú no puedes correr tanto. ¿El tonto o qué? ¿Cómo que no? Soy un lobo. Tú puedes, yo, yo. No, llámame. Yo te pregunto. Ya que podéis convertir en esa mierda, ¿por qué coño no podéis subir a la gente? Una montura, tío. Porque soy un lobito, no soy una montura. Coño, los lobos, ¿hay montura de lobos? No, esos son lobacos. No, son lobacos. ¿Cómo? Los lobacos, para que los chupen los sobacos. ¡Sobacos! Me he comentado la polla. Pues me la agarra con la mano. Y yo, que le banea. Vale, ya está. Este streaming ya no es family friendly. Alá. Pero que me la agarre con la mano el teclado. Que el streaming se ha separado, ¿eh? No sé si el resto lo veis. Que me coja la gallina. Yo lo estoy viendo. La gallina joven. Claro, claro. Claro. La gallina joven. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad, dice. Es verdad. ¿El qué? Es verdad. ¿El qué? ¿El qué? La gallina joven. ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el nombre? Pues ya es gallina joven. Claro. Se ríe el inculto, ¿no? Ya veis, chaval. A ver si estudiamos más. Así tengo un 82% de batería. De batería. De batería. De batería. De batería. De pilas, ¿vale? Segunda frase de la tarde. No, perdona. ¿Qué? Que se muere. ¿Qué te pasa? Se ha pillado la gallina joven con el teclado. Se ha pillado la gallina joven con el teclado. Eh, por favor, hacer DPS. Gracias. Vaya tierra, tío. Pa' un pool que me he puesto primero, ¿eh? Estoy cogiendo objetos pa' vosotros y vosotros no tenéis nada de tener pa' mí. ¡Ay, qué presenciao! Es probable. Efectivamente, no. A ver, pa' delante, va. Claro, sí, sí. Pablo, venga, tío. Yo ya le pongo al boss. Venga, pégale. Me quedan cuatro segundos para el infartar, tío. ¿Qué cabrón? Me quedan cuatro segundos para el infartar, tío. ¿Qué cabrón? Me quedan más, me ha bloqueado. Descargar el caos, descargar el caos. Si ya está, si es lo único que se necesita. Soy loco. Venga, nos quedan tres después de esta y una mítica plus, ¿eh? Uy. Claro. Es porque te lo he tirado tarde, ¿no? Venga, corre, que tenía que el totem, te os lo ha sido. Ah. No pares, no pares, no pares. Sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Ah, aturdido. Ahí viene el bombero. Me acaban de stoner unos tíos en sigilo. La masturbación es tu obsesión. ¿Cómo? Deberías buscarte atención. ¡Burto, que te muere! No te lo voy a permitir. Tú morirás cuando yo diga que morirás. Claro. Claro. Mirante y después. ¡Suelta el pájaro! ¿Qué? ¿Suelta el pájaro? ¿Eso lo que te le dicen a los cajilleros? No, eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo decir en un directo. ¡Suelta el pájaro! Sí, sí, sí. Pero morirás cuando yo te diga. No, morirás cuando yo te deje. Morirás cuando yo diga que morirás. Me pas. ¿Por qué voy a enseñar por qué no llaman garra? Me pas. No, no sale. Aquí no se resetean. Se hace de arianda. Ahora en vez de gallina joven puedo decir suelta el pájaro. Claro. El pájaro está en el nido. A ver. Yo creo que aquí no me llegan las curas de casi. Vale. Perfecto. Vamos. Vamos. Dale, dale, dale. Vamos. De el tirón. Espérate. Reparto. Menda es tan eficiente dándole al Isto que lo hace tres veces. Me han elegido daño, me han elegido daño, me han elegido daño Tres veces Tú miras que si le das rápido Eso pasa con el mío, también me sale tres veces A ver, tengo que decir una cosa Es que soy muy rápido para todo Pobre de mi mujer ¿Qué dice casi? ¿Cuándo acabéis? ¿Estás montando? Para Mike, ¿no? Si, si, si Ya tienes, ¿no? El equipo, ¿no? No, pero el burtón no lleva a Maya Yo acuerdo ¿Cómo está Maya? Ah, derrota cinco jefes de banda o más morra de pasión en el tiempo Podríamos habernos ido a hacer Everride Claro, pues yo a gastarme Bueno, continuamos Eh, Menda, no sé si este es Gale ¿Dónde estás? Sí, claro Eh, me lo estás dando a mí Ah, vale, que es Maya también Ah, me lo he dado mío, malgolet ¿Qué yo soy yo o qué? Venga, vamos, ahora seguimos repartiendo cosas ahí Ah, coño Se me había olvidado No me sube A lo mejor a este hombre sí ¿Quién falta por aceptar? Yo Tic-tac, tic-tac Esto no acepta tres veces, ¿eh, cabrón? No Es que no me acepta automático ya No estoy acostumbrado Trauma, trauma El invierno a culo Ah, pilla, pilla más piso aquí yo Que al entrar A ver si tiene... Casi, si no me estoy equipando nada, ¿eh? Esto es un aspecto que me lo quedo yo, ¿sabes? Ah, vale, vale Esto que es el invierno a culos Sí A ver, Pablo, yo solo tengo una función en este día Y es Hacerte... Ah, vale, pues ¿Ves? Como veo que me has adelantado Pues ya no te voy a poner el TP Yo no me voy a parar aquí, ¿eh? Voy a ir todo el rato andando para adelante Vale, vale, vale Yo no puedo parar No estoy parada, ¿eh? No saben, ¿eh? Vaya manca He dicho que voy a ir para adelante No, voy a coger portales Por aquí no es Ay, qué sueño, pico Bloqueo, me muero No, es que se muere Kenny otra vez Ah Mal tuneado ¿Por dónde es? Por aquí arriba Hay que matar, hay que matar primero Por tu derecha Bueno, espérate que estoy ahí loteando Ah, Burtu, ¿tú no dices que no te iba a parar? Es que me chunean, ¿qué hago? Si me chunean, ¿qué hago? Pues sigue para adelante Fíjate, bendición Me están ahí dando por saco Fíjate, pompa Me agarran el pájaro Suelta el pájaro Tengo que inventar bien la mierda Tengo que inventar bien la mierda Por aquí, Pablo Por aquí, por aquí ¿Alguien quiere un aspecto de arma de Aza? Yo Yo mismo ¿Tienes esta misión? Yo lo voy a tener un incidente ¿Qué falta? No, 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 solo le he dicho por qué han salido ahí Por aquí, por aquí No, le hacía falta con este boss Sí, hay que matarlos todos ¡No! ¿O sí? ¡No! Tendrás que terminar Mamorra entera, ¿no? El castillo Hay que terminar Cortarles ¡Huyo! ¡Tarón ya lo ve todo! ¿Naranjas? ¿Lo ve todo? De eso estábamos hablando ayer Pero eso es toranjo, ¿no? No, es taronja Toronja 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 Taronja Taroc Se escribe taronja, ¿vale? Se escribe taronja Y se pronuncia Naranja ¡Casi me he muerto, eh! Me ha saltado la valor, aviso Eh, eh, salvadme Salvadme Que me sacrifican Un sacrificio Válido A ver ¿Qué tienes el avalorio? Para algo, ¿no? ¿Qué es mi Jacbo? Era sumible ¿Alguien los quiere? Yo no puedo cogerirte Tengo el inventario lleno Ya me lo daré luego Taronja Taronja lo ve todo No, otro mando No lo dijo Elo ayer Que taronja es naranja Ah, pensaba ya lo habíamos terminado No Estamos a punto Queda poco Man Polimor Fiao Man Polimor Joder, con las Polimorfias Yo sí Yo acabo de tibia Tengo que ya ¿Por? ¿Por qué hacéis eso? No sé, pero yo cada vez que tiro una lluvia de fuego Si ya no hago daño Además Pero es que no sé por qué hacéis eso Salta automático No lo puedo evitar Eh, hola, hola, el boss El boss está aquí No, y esto de aquí ¡Eeeeh! Tráetelo Tráetelo No, ya voy 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 ¿Qué es eso? Aguanta, me voy Anillo, anillo, anillo Mete el anillo de paz Que sitio más bonito este Me quiero que de aquí vivís Ya son nuestros Eh, salió para atrás el bobo, eh Que bobo El lag ese Lago 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 es un avión ruso Tú sí que vas al lag Me ha tuneado A mí también No, a todos no Yo estaba fuera del rango ¿Alguien quiere el anillo este de mierda o qué? El colgante Madre mía, menudo colgante, nano ¿Lo quieres? No Ofe Eh, vale Pues a la siguiente, ¿no? Mira, aquí quedan dos Yo voy a abandonar Voy a abandonar la mazmorra, eh La teletransportarme fuera Porque si no, no voy a poder vender ¡Oh, menuda piedra! Hostia, no puedo Esa de las buenas He tomado en combate Si, con eso ha dado mejora Eso me lo puedo poner, de verdad En combate, ¿no? Vale, vamos a ver ¿Habéis dejado el grupo de estancia? No, nos hemos teletransportado fuera de mazmorra No, Pablo A mí me pone que he dejado el grupo de estancia Si, he dejado el grupo de estancia sin querer ¿Se ha cortado? Se ha cortado, aunque la cola, no La cola sigue Puedo cortar la cola y quitarla sin tanque Es casi O sea, o dejad todo el grupo de estancia y ya está Más fácil Y volvemos a dar Es que Es que me he dado sin querer ahí Y me he dejado el portal a mi escuela Oye, es que yo no sé Yo Yo voy a ir vendiendo cosas Ya es que ya no me acuerdo Cuáles son los objetos Que se venden Y cuáles son los que se rompen Tú vendrme todo Vale Señor de Maya Venga usted para acá Anda, vamos a otro de chapas Para hacer los cambios Esperen, dame un segundo Que estoy aquí Sí, pero Coño, o sea Están los objetos Crafteados Le ha saltado a todo el mundo, ¿no? Eso no es un interesante Le ha saltado a todo el mundo Para entrar, ¿no? Sí Bueno, para darle con la mejor Sí La verdad es que no es lo mismo Que no es lo mismo un objeto O sea, tengo el inventario lleno de mierda De hacer no sé cuántas temporadas De cuando era 440, ¿vale? Ah, vale Y no sé qué es lo que hay que vender Y lo que no Entonces, coño, estoy aquí tardando un poquillo Porque lo que no quiero es vender los objetos crafted Porque eso sí es un recraftear, ¿no? Sí Pero la piedra está buena ¿O no? ¿Qué piedra? La tampanita ¿Qué dice casi? Esto es de mítica antigua Esto que te ha dado todo Me pones mejor a desarrado, yo que sé Me pregunto ¿Qué piedra? ¿En qué ala? ¿Qué dice casi? La tampanita purificada Pues si eso es de... Eso es de la burning Eso es de la burning Claro Dos de verse y dos de intelecto ¡Guau! No, güey Te va a hartar de estar ahí, chicas Te va a volver... Rota No, Jerez Rota Hostia ¿Alguien tiene el collar que me ha salido o no? A mí ahora después me lo daré Yo que no sé lo que ha caído Bueno, yo realmente no estoy ni mirando nada Pero bueno, supongo que realmente sí que me interesaría Tener los objetos ¿Vamos? No, yo llevo la real No, no me ha rentado Llevo la real El tier Sigue... Sigue funcionando Sí, sigue funcionando Pero la pieza de tier es la que hayan botado a los brujos ¿Cómo? Que ahora va a haber un tier Uno de los tres tiers de la temporada Y es el que haya botado todos los brujos Yo no he botado nada Ya O te conformarás con lo que haya botado el resto Yo tampoco he botado nada para los paladines El del monje lo han dejado el de la última Por lo que veas Han muerto, ¿no? El que también va a morir No, pero el que llevas equipado ahora mismo es el de la última Cuando te equipas el nuevo Verás, vale Vale, vale Que creía que ese actor estaba automáticamente Casi, te ha muerto No, porque creo que el de los paladines han puesto El de que cuando voy pegando Me da un 10% de versa o por ahí Que es un montón ¿Os habéis muerto todos? No Yo estoy muerto ¿Y el por qué? Ya Veo aquí el angelito Vease aquí el angelito Casi, casi Venga, va No, no, estoy ruiviendo Seguramente Manolo te habrá dado un bocado en el pie, pero ¿Quién? Literalmente no me ha hecho daño Menos 735 ¿Quién Manolo? Mano, mano What the fuck No sé ni por qué he muerto Porque tienes 5.000 de vida No, 4.000 Ya, pero Mike Que esto está Está escalado Sí, claro Pero dice Si le ha quitado 735 y tiene 4K Pues echa cuenta Con cualquier hostia que le hubiera caído antes Ya está muerta Bueno, Mike Se le ha quitado Un 15% de la vida Ahí está ¿De qué estamos hablando? Vamos de ahí, por favor Aguantame Se ha matado todo Ay, mi madre A ver, no hay falta coger todos los vichos ¿No nos vamos a levear? Pues nada Pam 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 Te voy a ver el forest Tú late Qué bueno Nos late Me comí un bocadillo de sobrasada Pizza Uy, ahora me yendo Qué asco, ¿no? Sobrasada y pizza Bocadillo De sobrasada y pizza Dice de pizza ahora Que no me he tirado ninguna pizza en ningún pan A ver, sabemos que te gustan las pizzas Pero, tío, en serio De sobrasada y pizza ¿Cómo, tío? Un bocadillo De sobrasada ¿Pero que ha dicho pizza? ¿Ha dicho pizza? Bueno Uf, te lo hemos adelantado Yo sabía que eras ¿Y cómo estaba el bocadillo de sobrasada? Uf Buenísimo ¿Te notas un poco más atascado? No Nada que no El battle puede, pero yo no Sí, porque todo lo que entra ha de salir Bueno Belen te diría que no todo el que deambula está perdido Así que Echa cuentas tú No, no No digo que no haya entrado voluntariamente Ah, vale Pero todo lo que entra sale Sí, sí Obligatoria E imperativamente Todo Lo que entra sale Todo, 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 todo Eh, si lleváis caña alguno Echársela, porfa Que salga el gazán Ah, sí, claro, güey No ha caído en aguas de pesca Vamos a andar, vamos a seguir Ah, pero no hay que matar a esto No, a gazán no es necesario matarlo Podéis tirarlos por aquí y no pasa nada No, sí, sí, se tira así mismo Se tira así ¿Cómo se hace eso? Se llama Manola Se dropea tan fuerte Se dropea tan fuerte Loca Casi Casi Eres, creo, el único personaje ¿Por qué te mueres? Loca Uy, porque ha caído en el agua Seguro Porque me he tirado luego pensando que yo había tirado al agua No, no, no Me he tirado al agua siempre Atacanta con su propia saliva Ahí Va, venga Espera, para, para, para Hostia, hay que dar toda la vuelta Por tanto invocación, va Sí, sí, seguro no viene Gracias Os lo agradeceré Es el único motivo por el cual estoy aquí Te has dado cuenta tú también, ¿no? Ahora en verdad era el ritual este de morirse uno, te imagino No, porque ahora tiene que haber five Si no, no, ya te digo que trolearía más de una vez Casi ese bufillo de vida que no nos ha echado A la raíz, ¿verdad? Puedes trolear fácil No, porque es rojo ¿Por qué es qué? Es de otro color Es rojo y a la izquierda Aquí no se distinguen por colores ¿Qué? ¿Desde cuando mi estrella divina deja de ser divina se vuelve roja? Desde que la bañas en sangre de tus enemigos A ese boss sí En este sí me da coraje Habla raro Habla raro Hacen cosas Me ha dado tiempo a pegarle una descarga Una descarga Oh Este hombre habla Este hombre habla Oh, que hombre era más guapa, ¿no? Cabuto Me la has pido Está guay Es que te vas a reír Por ahí no es ¿Cómo me pueden subir intelecto? Intelecto Ah, vale ¿Pueden subir 500 de intelecto? Claro Es que me salen los stats escalados a... Pero de ahora Ay, mi madre, que sueño Ay, mi madre, el visto Que nos queda una después de esta, venga Nos queda una después de esta y a dormir ¿Qué pasa si eso lo vamos viendo? Leviathan No, me he recorado Me he recorado ya, venga Casi, puedes quitar el deseado ¿Y cuál? Puedes seguir Kauro o lo que sea Gracias a todos El que pone thanks all Siempre Obviamente No, obviamente no Y te veo peo ahora ¿Pío? ¡Cerebro va con Kiney! ¡Inlandia, tío! ¡Inlandia había un campo de oro! ¡Qué hijo! ¡Y! ¡Gaysports! ¡Y! ¡Gaysports! ¡Y! 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 ¡Ah! Entonces, pues en el sí creo, eh ¡Y! 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 Hostia, yo lo que creo es que tiene... Tiene que quitar el filtro de crisp Y se le oye la turbina pero exagerado, eh ¡Y! 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 ¿Y! ¿Y yo por qué coño no he entrado en el cielo? ¡Los pinchos pinchan pero no tanto! ¡Y! ¡Los puerco! ¡Los puerco pinchan! ¡Los pinchos pinchan pero no tanto! ¡Los puerco pinchan! ¡Los puerco pinchan pero no tanto! Ya me lo está metiendo por fuerza a mí como diciendo que lo vas a llevar para casa el malo Me está diciendo que soy su madre No, esta no Bueno, si, por qué no Venga, corran La vida de San Iván depende de su tazando No, depende de la mierda de gente que no coge el teléfono U, I, U, A, A A ver, que pasa es que se han quedado muchos atrás, venga, por delante Bloqueada, bloqueada, bloqueada Está detrás de una puerta, anda Está detrás de una pared Hostia, este es el sitio donde se hacen los concursos de belleza Sí Vale, ya, ya, no pilles más, no pilles más Ya, ya está pillado el boss Joder Buena man, morra, pasa la última Eh, muy bien, me alegro que hayáis sentado sin mí Ah, sí Intentad no morir Mirá, irá casi ahí, mírala ahí ¿Qué pasa? Que como soy la reina del estilo me dejáis fuera, ¿no? Para que no participe Es eso, es eso Te has dado cuenta tú no es, ¿no? Sí Un día tendríamos gente a todos juntos a eso, tío Y si se pudiera Y trolleamos al personal Nadie vota casi Literalmente nadie te votaría casi, solamente por hacer la tontería Qué malo soy, tío Con data de... Cero votos El estilo de verdad, el que esté más guay, mira que yo no tengo ni apenas aspectos Es que lo del más guay depende de los gustos de la gente, ¿sabes? Depende de que lo pregunte Y a mí no me gustas tú, ¿no? Estima irá... No es... Estima irá... ¡Claro! ¡Tío, qué cabrón te! ¡Jajajaja! A ver a quien matará... Mira, 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 siento la energía pura Me matará, no Coño ¿Qué? Más lento Esa la ojete ¡Yoohoo! Es muy lejos, ¿cómo corres más rápido? Llevo entrenándome años para este momento Vuela Literalmente tiene una nube quinta para volar Pasa que va más lenta Que... El caballo es malo Por otro Vamos más lenta que mi gallina joven Uff Me he muerto, señores ¡Gallina joven, tío! ¡Para allá! Jejejejeje ¿Qué? ¡Pío! ¿Esos relámpagos que pasan? ¿Todo que volvés? No, me apita... Son los relámpagos de Zeus No, espérate, casi, espérate Ya es demasiado tarde Tardas mucho en contestar Te liberan solos Los relámpagos Bueno, un portalito ahí Y va a la doña Salen de tu gallina joven No da la vuelta entera, eh No, sales ahí detrás, ¿no? No está ni Johnny, guío ¡Johnny! ¡Hostia! ¡Hola! No está ¡Hola! ¿Qué pasa? Acabo de llegar al gimnasio Hostia, menos porque me cura, bol*** Yo que... para que me curen, me muero Gallina joven Burto, te curo, toma No tengo más nada Tarón ya lo ve todo Ah, ya ha vuelto Johnny ¡Johnny! ¡Socorro! No ni hacerlo, esto lo soñaba yo De repente te escuchas ¡Socorro! ¿Qué haces en Caldes Magisters? Pues... porque hemos dicho Pasamos de hacer las míticas nuevas Vamos a hacer logros mejor Sí Quiero conseguir la montura a ver si cae Eso es mejor que hacer míticas Seguramente te caerá No Seguro Si, siendo tú Porque ya la tiene Por eso no le va a caer La tengo La tienes tú Ah, es cierto ¡Ven Blue, ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven Blue! No, tiene... Tiene un gato... Un gato que canta cosas tristes ¡Blue! Tiene un gato que canta cosas tristes Eso es lo que tiene A ver, llamándole Blue normal que no vaya ¿Sabes? Ya estaba puesto porque lo adopté de una colonia Y no le iba a cambiar el nombre De... De John Paul Gordy lo adoptó O de Tom Ford No, de Carolina... Carolina Herrera Carolina Herrera Carolina Herrera Total, ya tenemos el objeto Vamos a hacer una mítica, venga No, espérate, no lo mando aún Bueno, a ver... Vamos a irnos ya Antes de que tire la montura y se la de en la casino ¿Alguien me hace un colacado que me tiene secuestro en el cuarto? Bueno, tú ya sabes lo que pasa casi Si sales, entráelo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bueno, aquí no se para Yo he merendado antes, ya Ya, tú has venido directamente Yo no Es verdad, tú tenías a Sonic ahí Vale, pues ya está Ahora si puedo me abandono al grupo He tomado 5 pisiones Venga, deja el grupo de distancia, vámonos Vamos a entregar A ver que nos van a cada uno A mí una... Me van a dar una gallina joven Me van a dar No pasa nada En el momento en el que te salga Entraelo Perfecto Si te vas a subirme a mi De todas maneras Vas a tener que hacer lo que tengo mismo Pasión en... Pasión en tiempo Ah, vale Cuatro noventa y tres A ver Importante ¿Dónde está el tío de las monedas? Que quiero ver lo que hay Vamos a ver que es lo que me sale Una, dos y tres Vamos a ver que es lo que me sale ¡Ojo! Y me sale El mismo Ah no, no es el mismo escudo Pero casi el mismo escudo que ya tenía Eh, pues a mí me ha dado un avalorio bastante rico eh La verdad Meh